Hola, soy Tiziana Tischler, vengo de Concordia. Quería agradecer a mi papá, a Raúl y a TVT Competición. Y feliz día para todas las mamás de la Morena Cup. Los invito a ver la final de la categoría damas. Por supuesto que nos sumamos al saludo y al deseo de feliz día para todas las mamás. Un abrazo y un saludo grande. La Morena Cup corriendo. La Copa damas en el día de la madre. 110 centímetros cúbicos. Todos listos, largaron las chicas. Ahí van todas haciendo rugir los motores. 110 rumbo al curvo que saciaba a la izquierda. La pregunta para Magalí Vitale. La DP Guajó. Magalí Vitale, Cartin 8 es líder. Schenfeld de Concepción del Uruguay. Adriana Cartin 57 está en el segundo lugar. La vemos a Magalí liderando la competencia. Cartin 8 viene para el giro hacia la izquierda. Pero se le viene a Adriana de Concepción. Luego se ubica Guillermina de Colón. Perlato, Cartin 27 para ella. Tiziana Tisler de Concordia está con el cartin número 29. Mariela Questa de Concepción del Uruguay. Cartin número 5. Yara Pralón, Cartin número 44. De Villa Elisa Antonella Díaz. De Concepción del Uruguay con la máquina número 16. Lidera Magalí Vitale. Pero atención porque a Adriana Schenfeld se le viene con todo. La Concepcionera va persiguiendo con tenacidad a la piloto de Pehuajó. Guillermina Parlato. ¡Ay! Se pasó. Se pasó. Atención. Se pasó Magalí. Se fue. El cartin pisó la zona más floja. Bueno, le traccionó de costado lamentablemente para ella. Y ha cambiado la punta de la carrera. Adriana Schenfeld pasó a ser la líder de competencia. Cartin 57 aparece. Antes que todas. En el liderazgo de la carrera plena. Recta principal. Ahí está Adriana Schenfeld de Concepción del Uruguay. Se queda con el triunfo momentáneo. Aquí en la morena card. En la séptima del año. En la séptima de la temporada. Van a buscar el giro hacia la izquierda. Segundo lugar para Vitale. Vemos ahora la salida abajo para Guillermina Parlato. Y luego hay lucha en el resto de las posiciones. Tiziana Tisler de Concordia. Cartin 29. Mariela Questa de Concepción del Uruguay. Májera número 5. Antonella Díaz también de Concepción. Ahí la vemos. Cartin 16 blanco. Pasa también. Yara Praló pasaba con el cartin número 44. De Villa Elisa. Recta principal. Adriana que intenta liquidar la carrera. Intenta escaparse. Irse del asedio de Magalí. Que era líder hasta que lamentablemente. Pisando la zona floja. El cartin traccionó. De cola digamos. Hizo un radio de giro muy amplio. Y para adentro. Adriana pudo hacer que cambien las cosas. Y que el liderazgo no sea del cartin 8. Sino del 57. Pero como quiera que sea. Primero y segundo se van escapando. De Guillermina Parlato. Cartin 27. Que es la tercera momentáneamente de competencia. Las vemos a todas las chicas. Y es momento de repasar. Lo que sucedió en clasificación. Con la presentación de quesos Don Jorge. Colonia Mabracaña. La mejor calidad de quesos. Cremoso. Parra. Sardo y pat. Tigras. Quesos. Don Jorge. Esa fábrica libre de gluten. Van hacia la viborita. Después de haber recorrido la curva número 1. Atención que se viene Magalí. Se viene Vitale. Está encima. Ha descontado. Valioso. Valiosa distancia. Ha limado la diferencia que había. Unas vueltas atrás. Aunque ahora no salió bien en esa curva. Y Adriana vuelve a respirar con más tranquilidad. En el cartel 57. Dominando la competencia. Les decía que en clasificación. Fue justamente Adriana Schenfeld. Quien se quedó con el mejor tiempo. El mejor registro. 45 segundos. 256 milísimas. Segunda. Magalí Vitale. 750 milísimas. Tercera. Mariela Questa. A un segundo. 410 milísimas. Cuarta. Guillermina Parlato. A un segundo. 457 milísimas. El quinto lugar. Fue para Antonella Díaz. A dos segundos. 350 milísimas. Y la sexta. Colocación para Yara Pralón. A dos segundos. 641 milísimas. La serie. Fue ganada por Adriana Schenfeld. El segundo lugar fue para Magalí Vitale. La tercera colocación para Guillermina Parlato. Fue cuarta. Yara Pralón. Quinta. Antonella Díaz. Sexta. Mariela Questa. Séptima. Tiziana Tizeler. De Concordia. Y así entonces los resultados. Tanto de clasificación como de serie. Presentados los mismos. Porque eso es Don Jorge. La mejor calidad en que sos. Colonia Mabragaña. Entre Autovía 14 y Joker. El paso de Yara Pralón. En plena resta principal. Le veíamos a la chica de Villariza. De buen manejo. Aquí llegan al retome. Salida de abajo para Adriana Schenfeld. También Magalí Vitale. De Peix Guajó. La líder es de Concepción del Uruguay. Estamos en la Morena Card. En Caseros. Cuando vemos ahora. Yermina Parlato. Cartin 27. Amarillo. La imagen de Autobolismo. Provincial del Canal 10. De www.diestv.com.ar Bayaran Pralón. Ingresando. Uy. ¿Qué le pasó? Atención. Una pena. Por la chica de Villariza. Levanta. El brazo izquierdo. Bueno. No puede sacar el cartin. A ver. Ahora sí. Una pena. He perdido varias posiciones. Y ahora qué. Venía siendo una muy buena carrera. Pero bueno. Lamentablemente. Sufrió el trompo que hemos visto. Y ha perdido importantes lugares. Hay que decir que de todas maneras siempre. El deporte. Como bueno. El cartin. Ni hablar. Y el automovilismo. Todo siempre da revancha. Así que habrá que esperar la próxima. Sale. Yermina Parlato de abajo. Aquí vemos otro de los sectores. Donde se va luchando. Se viene Antone La Díaz. El cartin 16. Luis Blanco en el clasificador. Quiere avanzar. Quiere espacio. Quiere lograr algún sobrepaso. Una vez más en la imagen. Y ahora para la honra. Repuesta de la maniobra que habíamos visto. El dominio total de Adriana Schoenfeld. La de Concepción. Que se quiere consagrar campeona. Aquí en la Morena Car. De la Copa Dama. 110 centímetros cúbicos. El paso. De Mariela Questa. De Concepción. Gran trabajo también de Tiziana Tischler. De Concordia. Lo decíamos hoy. Yermina Parlato. Que quiere podio. Con el kartin 27. Van a ir a buscar la horquilla. Donde se retoma. Hacia la derecha. Enorme velocidad. Después de transitar la curva número uno. Va por la vigorita ahora. Adriana Schoenfeld. Que se va a meter en el desenlace. De una carrera. Que la tuvo como notable dominadora. Sobre todo en el segundo 50%. En el inicio Magalí Vitale. Dominaba las acciones. Pero luego ella. Aprovechó. Un radio giro ancho. Que hizo Magalí. Y fue la concepcionera. Que se hizo de la punta. Aquí en un dominio fantástico. Liderando punta de la carrera. Para ella. Ingreso. En recta principal. Aquí está la señalización de última vuelta. Adriana Schoenfeld. Va por la última vuelta de carrera. Por los últimos. 900 metros. El karting 57. Recorre la curva número uno. Llegando al frenaje. Para ser la viborita. Va Magalí Vitale. Lo hace Guillermina Parlato. Dijana Tisler. Mariela Questa. Andolela Díaz. Diara Pralo. Todas las chicas. Que le dan un toque distinto. Al karting de la morena. Acá. Con esta copa de damas. Con esta copa de damas. En el día de la madre. Ya están recorriendo la última vuelta. Va a ser campeona. Va a ganar. De manera contundente. Cae la bandera cuadriculada. Adriana Schoenfeld. Ganó. Ganó. Ganó Adriana Schoenfeld. De Concepción. De Uruguay. Segundo lugar. Para Magalí Vitale. De Pehuajó. Tercera. Guillermina Parlato. De cuarta. Dijana Tisler. Quinta. Mariela Questa. Sexto lugar. Para Antonella Díaz. Y más atrás. Yara Pralo. Señoras y señores. Copa Damas. En la morena. Acá ganó Adriana Schoenfeld. Un importante desafío. Bueno. Estamos con Adriana Schoenfeld. La ganadora y campeona. De la categoría de damas. En su fecha de coronación. Contame tu carrera. ¿Cómo ha sido hoy? La verdad. Muy nerviosa. Muy nerviosa. Y bueno. Esperábamos lo mejor. Bueno. Se dio todo. Quiero agradecer al Tano. Que me acompañó en todo. Que estaba muy nervioso. A Damián Maistegui. Que es el que me hizo el motor. Y a toda la gente que me dio el apoyo. Desde hace días ya. Bueno. Se dio todo. Magali Vitale. Desde la ciudad de Pehuajó. La segunda vez que nos visita. Otra vez un podio. Esta vez el segundo lugar. Contanos. ¿Cómo fue tu carrera? Hola. Buenas tardes. Sí. La verdad que. Otra vez compartiendo un fin de semana con las chicas. Que era lo que queríamos. Y la verdad que no pensé que iba a ser tan cerca de lo que había sido. Que vine para la otra fecha y ahora volvimos de nuevo. Tuvimos un fin de semana lindo. Empezamos medio complicado por una. No nos ha andado el embriague y demás. Pero después pudimos acomodar las cosas y tener una linda final. Bueno. ¿Para qué me ha dedicado usted este podio? Para mi familia. Para la gente de Pehuajó. Que siempre desde la distancia me están dando, diciendo suerte. Para mi preparador que vino hoy con nosotros. Y para la gente de La Morena. Que como dije nos volvieron a abrir las puertas del circuito. Y la verdad que estoy muy agradecida. Bueno, Guillermina Palota. Antes que nada, felicitaciones por recién casada el sábado. Y el domingo a correr. Lo que es la pasión, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí. Uno hace el esfuerzo para cumplir con su pasión. Y en realidad la pasión de la familia. Porque no es de una sola. Así que bueno, aquí estamos todos presentes para terminar yo el campeonato femenino. Y bueno, y acompañar a lo que es a mi hijo y a mi marido. Y a los demás de la familia que forman la Peña de la Tribu. Contame tu carrera el día de hoy. Una carrera bastante peleada. ¿Las corriste a las otras chicas? ¿Dónde pudiste? Sí, empezamos la final. La alargamos complicada. Tuvimos que pedir un tiempito. Porque se nos rompió el botón de arranque. Después no nos arrancaba. Y bueno, la salida movimos antes por un error mío. Y bueno, el recargo no nos afectó. Y bueno, las corrimos hasta donde pudimos. Y bueno, terminamos segunda el campeonato. Bueno, ¿a quién le dedicas este podio? El podio para toda la Peña, obviamente. Para toda la familia que anoche vino sin dormir. Nosotros vinimos sin dormir. La familia que nos hizo el aguante después de la fiesta. Y bueno, aquí estamos.